Perdón, ¿cómo se llama? Salia Norteña. ¿Y qué trae? ¿Es mojarra o cómo se llama el pescado? ¿Cómo? ¿Cómo se llama este pescado frito? Cabría. ¿Y esto de aquí, amiga? Este es langostino. Langostino. ¿Acompañado con qué? Con yuca, cucamote. Toda la carne y todo lo bien, ¿no? Todo lo bien. ¿Y esto de aquí arriba? Este es chuyo frita. ¿Qué es el chuyo frito, amiga? El chuyo frito es una alba de mar. Ah, sí. Eso sirve para el chalita y para la chalita. ¿Entonces cómo se llama el platillo en general? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el platillo? Jalea Norteña. Ok, para que vengan y pidan su jalea Norteña. ¿Puedes pedir otra pinza, por favor? ¿Y una perrilla? Por fin, tanto billetizo en Perú. Seguramente. Mira, flores. Bueno, estoy aquí con mi amiga. Pensé que era de Perú. Y resulta que es de... ¿Qué? Venezuela. Venezuela. ¿Cómo te llamas? Victoria. Victoria. Bueno, estamos aquí en Perú, Lima. Y estoy con mi amiga Victoria, de Venezuela. Vean, de hasta dónde nos venimos a conocer. Un mexicano y una venezolana en Perú. Y bueno, para toda la banda de México, aquí en Perú, ¿dónde dices que podemos ir a comer? Punto Azul, San Borja, San Miguel. San Borja, San Miguel. ¿Hay qué? Son lugares así. Miraflores. Pero hay qué, o sea, que son esos lugares. Ahí hay, por ejemplo, en Miraflores. Cebichería, Marisquería, todo lo que hay de mar y lo otro son comida normal. O sea, puedo ir a comer una mojarrita, coctel de camarón, ceviches, marispos. Ahí a Miraflores. Y la otra, ¿cómo dices que se llama? Punto Azul. ¿Punto Azul ahí qué? Ahí venden todo lo que es así, bueno. Cebichería. ¿Ah, también? Sí. ¿Qué trae la leche de tigre? ¿La leche de tigre? Ajá. Son pescados en trozos, que vienen con el... ¿Pescados en trozos? En trozos. ¿Ah, y qué más? Que vienen con cebolla y es una base de leche. El color es así, es una mezcla de... Bueno, es una mezcla de pescado, juguado. Maris, gozoso. Ah, ok. Y bueno, trae como un picante, ¿qué picante trae? ¿Qué hiciste? Él dice, ¿cómo? Ajílimo picado. ¿Cómo? Ajílimo. Ajílimo, ok. Que le da el gusto al... Perfecto. En los sueños de un loco sí se pueden alcanzar. Me acuerdo que todos me decían que pensaba muy mal. Y aunque hubo momentos donde me quise rajar, aquí sigo de aferrado. Y aferrado un poco más, porque aunque me falten mucho, muchos huevos le pondré. Bien, ¿cómo se llama el lugar? ¿Qué nos recomiendas para comedias degustar aquí a todos los mexicanos? ¿El ceviche peruano? Claro. ¿Por qué lo recomiendas? ¿Por qué lo recomiendas el ceviche peruano? Bueno, el ceviche peruano es como una tradición venir a Perú y probar. ¿Algo más que nos recomiendas? De ahí, la gente es el petuccine. ¿Qué es el petuccine? El petuccine lo puedes hacer en el huevo, es en quema blanca o en el peito, se conoce en la botulina. ¿Qué es eso? La botulina es lo que pasa con la crema. Ok, pero el petuccine, ¿qué es carne, pescado? El petuccine es como si fuera a un tallario o un esparito. Ah. ¿Qué es eso? Puede venir un petuccino salgado, puede venir con tu pulpa de amarillo, con pescado, con lo que tú le sale. Ah, o sea, combinado con marizos. Ah, con tu dulces. Ah, perfecto. Entonces ya oyeron, ¿vendá venir por su petuccine? Petuccine. Y tu, este, ¿qué? Ceviche. Ceviche. Ah, ok. Bien, entonces. Ah, ok. Esta es la leche de tigre, vamos a probarla aquí en Perú. ¿Y te cante? Sí. Limón. Bueno, seguimos aquí en el barrio de Buenos Aires. Vamos a seguir en lo que es la prácticamente Buenos Aires de aquí de Perú-Lima. Este es la de Buenos Aires, aquí de Perú. Chequen, encuentras de todo. Llantas. Ok. Ha sido este lugar, estamos aquí en Perú-Lima, vean la bandera. Y vamos a probar el pescado frito de aquí de Perú-Lima, vean la bandera, vean la bandera. El Matalubria, vean la bandera. ¿Qué vendes, amiga? Hay coco, roncón, pasas, alga, rovina, guaje, chistecas, fresa, café. Es que como soy de México no los ubico. ¿Cómo? Digo, soy de México, nada más podía tomar una foto de los helados. Acá, pues. Ah, ok. Esta es la marca Ártica, aquí en Perú-Lima. Con nuestra banda de... Seguimos disfrutando aquí en Perú-Lima, aquí al lado del Deportivo, en el restaurancito. También está Totus, cereal, squid treats, chocapic en vez de chococrispies. Aquí está el Conflash. Aquí está el Conflash. Conflash, Conflash en bolsa. Conflash en bolsa, chocapic copics. En el área de cajas. Y estas son las variedad de productos para los perros y gatos. Tenemos la opos. Elip, noble, estas son las marcas de papel higiénico. Y Pues también tenemos El área de Cotus Serial Estamos aquí en el Cotus de Perú-Lima y pues así son las tiendas. Prácticamente pues no cambian mucho. Hay tecnología, juguetes, frutas, ropa, tenis, ropa de mujer, lácteos, fiambres, pescado, pastelería. Pues prácticamente es igual que mi bodega Urrera de México. Aquí está la zona de lácteos, leche, pañales, shampoo, champán, bebidas, de todo un poco. Aquí cerveza, aguas, refrescos, cereal, galletas, papel. Pues prácticamente es de todo y el personal es de color verde, igual que en un bodega Urrera, pero cambia un poquito. Vean. Café clásico Kirman. Este es el Prácticamente en lo que es Perú-Lima. Refrescos, Coca-Cola Y el otro, me quita otro punto. ¿Cómo se ve? No, es Zamborta y... Zamborta. Ahí ¿qué son? Ahí venden así causa peruana. ¿Causa? ¿Qué es eso? ¿Causa peruana? No sé pues, o sea, es como un tamal así, un tamal. ¿Tamal? O sea, es masa con... Sí, como un... ¿Picante? No, no. ¿Con pollo? Picante le puedes pedir picante, pero aquí... O sea, con pollo, con carne o adentro. Ajá, huevo. ¿Cómo se llama? Causa. Causa. Causa peruana. Ya escucharon, bueno, el tamal aquí le llaman causa y bueno, nos encontramos con mi guía de turistas de Venezuela y para ir a pasear, a turitear, ¿qué lugar recomiendas? Acá la banda de México. No sé. De verdad que no conozco mucho. O algo que te hayan dicho, que podamos ir a conocer aquí en Perú. Eh... Bueno, estamos aquí en el área del Totus, donde te cobran. Y pues prácticamente estamos... Están todos en chinga donde te cobran. Y pues bueno, vamos a seguir viendo aquí el Perú Lino. Ron Catavio Blanco. Sí, son las tiendas aquí en Perú. Y el chocolate abuelita, Winters de Coca-Cola. Leche Gloria. Y el papel suave y Paracas. Y la coca, pues sí, no puede faltar. Y Guaraná. Estas son las marcas. Chisitos. 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 Y... Lais. Papas. Estamos aquí en el área de cajas. Ya nada más listos para pagar y depositar lo que se haya comprado. Vean. No cambian mucho las cajas aquí en el Totus. Y la farmacia se llama Inca Farma. Y la banda viniendo a chingarse su anticuchos, que es como carne. Puestos ambulantes. Toda la banda que viene aquí al Totus. De... Gracias. Al Sodimar Home Center. Esto es Perú. Papas fritas. Esto es Perú-Lima. El Totus. Bueno, seguimos disfrutando de la vista. Surros calientitos. Vamos a arrifarnos esta mojarrita de aquí de Perú. Algo ligero. Cabrilla. 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 De Tigre. ¿Qué es esta mojarrita de aquí? La leche de Tigre. La leche de Tigre. Que viene con trozos de pescado. Con un ceviche, pero con... O sea, lo dicen Tigre. Ah. Cabrilla. 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 como una fritura todas las colonias donde vamos hay mototaxis de este estilo todas son iguales, nada más cambia el color de la base las minicombis donde vas todo agachado, son unas pequeñitas que allá en México y el transporte público y los camiones de Lima se escucha en la radio de aquí de Perú el transporte público. ... aquí de la zona estamos en la parte de mesa del lugar Vamos a probar el ceviche peruano, un poquito de choclo, maíz, y el ceviche, a ver, vamos a ver que tal, muy bien. Y este, el chicharrón de pota, que es aquí en Perú, perdón. El chicharrón de pota, que es aquí en Perú, amigo. El chicharrón de pota, que es un pescado, pero lo cometen en chicharrón de pota. Pero empalizado, ¿no? Sí, exacto. Le lleva harina y el perro frío. ¿Y arroz con mariscos? ¿Qué mariscos le ponen a ustedes? No, sí, le ponen mariscos y le colocan también salsa madre, que es obviamente del restaurante. Con chaufa llevo sillao. ¿Chaufa? ¿Qué chaufa? Sillao. Ok, traenme el combo 2 mejor. Salud, salud. Salud. La leche de tigre Parece como si fuera cevichito Trae sus semillas Oh my god, está súper rico Sabe a ceviche Y con un poco de picantito Está delicioso Y con una cerveza Pilsen Al 100% Recomendable Tiro, pescado y marisco ¿Pescado? ¿Trae marisco? Sí A ver, traeme uno ¿Cómo se llama? ¿Mixto? Especial Y ¿Qué más trae? ¿Arroz? ¿Qué más trae? Ceviche A ver, traeme un ceviche Un maquillarrota calamarte ¿No? Salifaron es una cusqueña negra La de Perulima Oh yeah, un poquito de arrozito Oh yeah, un poquito de arrozito Ceviche Ceviche Maíz Está súper mega chévere Yeah Con un toque de cerveza Seguimos aquí en lo que es Perú Perulima En la colonia independencia Vamos a seguir disfrutando un poquito de aquí de la colonia Vamos a seguir disfrutando un poquito de aquí de la colonia Entonces, ¿Cómo se llama, amiga? Esto Bueno, nos seguimos aquí en Cantacalleo Es como andar en Mesa Allá en Defe La avenida, la zona, las casas Es como se va a hacer en Catepel, Mesa Chupo de camarones con huevo y qué? Con choclo 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 ¿Qué es choclo? Choclo es maíz Es como se fuera maíz con colero Ah, ok Salud banda Salud, salud Salud con la banda peruana y el europeo ¿Eh? ¿Qué? Es la europea Ah, la europea ¿Qué quieres decir? Salud ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? No, de pescado, ¿no? Vean, así es el metrobús de aquí de Perulima Estamos en la terminal Naranjal Se llama Metropolitano Vean, las mototaxis Y así es el metrobús Se llama Metropolitano Aquí en Perulima Se llama Metropolitano Esta es la estación Los camiones naranjas Las combis Aquí en Perulima La banda aquí en Perulima La banda Aquí en Perulima Y aquí en Perulima Ok, pues seguimos aquí en lo que es la práctica de la Buenos Aires de Perú-Lima. Estamos aquí en la zona de... La ronda marina, trae todo eso. Pues esta es la parte de lo que es el Callao. Es una zona tranquila, estamos a lo que es prácticamente ser como a una hora de Lima y pues no, no está tan cerca. Bueno, pues sí, esto es lo que es Lima, Perú y Callao. Seguimos. Bueno, pues tiene igual lo que son sus puestos de escobas, de comida, cocina, chuchonería, tienda, cocina, la banda que viene a surtirse. Este, la tiendita, los puestos de aquí, pues prácticamente está igual que en México, está limpio, está tranquilo. Vamos a ver hacia acá adentro cómo está el show. Vamos a ver, banda. Estos son los mercaditos en Perú-Lima-Callao. Vamos a ver, igual puestos de verdura, lavanda que viene a surtirse, a comprar. Estos son los puestos de jugos, de pan, chanclas, carne, de todo un poco, verdulería, verdulería, juguetes. Estos son los puestos, puestos para cosas de mujeres, hay de todo, hay de todo un poco. Si está amplio, está grande, pues no, no cambia mucho a los mercados de México. Prácticamente hay de encuentras de todo también. Bueno, vamos a seguir buscando, vamos a ver qué más hay. Aquí en los mercados de Perú-Lima, el Callao-Pollo, la zona de regalos, la zona de librería, helados, pollería, de todo un poco. De todo, todo un poco. Estamos aquí en un mercadito de Perú-Lima, en el Callao. Prácticamente están igual, vamos a ver. Bueno, así son los depas aquí, en Callao. Estamos disfrutando un poquito de esta zona de Callao. Y pues está tranquilo, está relax. Vamos ya a ver. Bueno, pues seguimos aquí en lo que es el barrio de Callao, Perú. Callao, Lima. Y bueno, vamos a seguir disfrutando. También aquí están los puestos de jugo, de chicharrones, camote, mote, papa. Es para la banda que quiere venir a desayunar un poco. Emoliente especial, soya, quinoa, cuaque, fruta. Y este es el puesto de jugos. Aquí viene la banda, se sienta, tiene su juguito. Y bueno, se acabó el día de hoy, vamos a descansar. De aquí a Machuquichu, ¿cuántas horas son más o menos? No sé. Ya somos dos, ya somos dos que no hemos ido, pero como tantas le calculas. No sé, como dos horas, tres horas. ¿Y ya cuánto tiempo llevas aquí en Perú viviendo? Tres añitos. ¿Tres añitos? Si no conoces mucho. No. ¿Y tú qué dirías de aquí de Perú? ¿Está tranquilo, carreras, está pesado? Bueno, no sé, pues, aquí en Lima es un poco pesado, pero sí, es normal. O sea, es normal. Hay que acostumbrarse, pero yo acostumbrarse a las dos años. Pues bueno, ya vieron, aquí a mi guía de turistas, vamos a seguir conociendo un poquito de Perú-Lima. Y bueno, esto es lo que hay aquí, vean a mi amiga de Venezuela. ¡Suscríbete al canal!